El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mandó un mensaje claro a Irán durante su visita a Moscú con motivo del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Calificó el gobierno iraní de régimen terrorista y aseguró que su país se levantará ante ellos con toda la fuerza para garantizar la eternidad de Israel ante cualquier acción que amenace a su país. Desde el Museo Judío y Centro de la Tolerancia Ruso, el líder israelí trazó un paralelismo entre el régimen de Teherán y la Alemania nazi. Tras el acto, Putin y Netanyahu mantuvieron un cara a cara en el museo, con el conflicto en Siria como principal eje de las conversaciones. Aunque los detalles no trascendieron a la prensa, fuentes israelíes adelantaron que Netanyahu llegó a Moscú para transmitirle a Putin su preocupación por el programa nuclear de Irán y su oposición a la presencia permanente de tropas iraníes en el territorio de Siria. Las conversaciones entre los dirigentes de Rusia e Israel se han incrementado en los últimos años en relación con el conflicto sirio y existe un mecanismo bilateral de coordinación militar para evitar choques entre las fuerzas de ambos países en Siria.